Como una ola, como una ola madre, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, con fuerza, es mi vida. Tu amor llegó, como una ola. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, con fuerza y desmedida, espuma blanca, rumor de caracola. Como una ola, algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo. Las raíces de mi sangre. El alma, te llevaste contigo. Hoy quiero confesarte. Hoy quiero decirte, madre. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. La vida me hizo fin. Y por eso estoy rebelde. Porque la vida me hizo así. Y voló. Y voló. Se marchó dejando huellas un rincón. Se marchó llorando con amor. Quiero ser tristeza. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Estoy así. Y así seguiré. porque nunca, nunca, nunca cambiaré. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. La esencia de mi vida. La esencia de mi sangre.